Un hombre de 21 años fue capturado en flagrancia por el delito de violencia intrafamiliar luego de que las autoridades respondieran a una llamada que denunciaba una riña familiar en el municipio de Puerto Boyacá. La acción realizada por autoridades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Patrulla Púrpura resultó en la intervención inmediata para proteger a la víctima, una menor de 18 años. Bajo el lineamiento del profesionalismo y el horizonte de seguridad ciudadana, nuestras unidades del Modelo de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y la Patrulla Púrpura logran en la jurisdicción de Puerto Boyacá la captura de un sujeto de 21 años en flagrancia quien estaba agrediendo a su compañera sentimental, una muchacha, un adolescente de 17 años. Logramos salvarle la vida a esta joven, presentar ante la autoridad competente a quien estaba generando la agresión a esta jovencita en esta municipalidad a quien se le ha enviado a la cárcel, afortunadamente. La intervención ocurrió cuando las unidades patrullaban la zona, alertadas por un reporte ciudadano que señalaba un incidente de violencia. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron al hombre agrediendo a su pareja. En un acto inmediato se activó la ruta de atención del menor quien fue trasladada a un centro asistencial para recibir la atención necesaria. Seguimos insistiendo a todas las mujeres que son víctimas de violencia basadas en género, violencia intrafamiliar, que denuncien a través de la línea 155-123, la patrulla de vigilancia de su jurisdicción, este tipo de hechos para que no vayamos a tener más víctimas que sean generadas a través de la violencia intrafamiliar o cualquier otro tipo de violencia. Le pedimos a la comunidad solidaridad para salvar vidas, que se informe a tiempo un hecho de afectación contra mujeres y no solamente ellas, sino niños, niñas, adolescentes o un núcleo familiar que esté sometido a este tipo de delito. Esperamos contar con todo el apoyo de la ciudadanía, como siempre lo han hecho, para que le hagamos disrupción a esta problemática tan sentida como es la violencia intrafamiliar. Una vez asegurada la integridad de la joven, el agresor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La diligencia judicial se llevó a cabo con celeridad, resultando en que un juez de control de garantías dictara una medida de aseguramiento en centro penitenciario.